¿Me puedes ayudar a subir la bala? Claro que sí. Gracias. Mira. Y a ponerme unas pesas, a ver si me ayudas a hacer unas sentadillas. A ver si puedo con ese peso. Dos, tres. Gracias. ¡Ay! Después vamos a hacer un poquito. Le estás poniendo tu c*** de mi novia. O sea, mi esposa fue. Está loca yo creo. ¡Hey, qué rollo familia! Aquí ando con el compita Alex. La racita. En Huetamo lo conocen como Don Cueros de Rana, que es el que carga los billetes. El bato se la pasa dormido en su casa y no saben qué trabaja el muchacho, pero... Bueno, el compita Alex, más serio ando voy a hacer una broma, pues ya vieron el título. Estamos aquí en el gimnasio ahorita. Vamos a buscar ahorita unas morrillas, unas chavillas ahí para que nos ayuden a hacer la broma. Pues el Alex ahorita va a pasar sus consejos de ligue, porque yo no soy muy bueno para eso, según él da clases. Ahorita vamos a ver qué rollo. Ya le dije a Rubi que nos viera aquí en el gimnasio. Ahorita que llegue, pues ya a ver si tenemos todo planeado para que él me esté grabando el ejecito, tener a la chava lista que me va a ayudar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la tóxica se pone celosa o qué hace. Ya saben, este es el vlog más número dos. Vamos a estar haciendo vlog más todos los días. Están pendientes. Bueno, ya encontré dos chavas, que son las que me van a ayudar y me pueden ayudar. Vamos a decirles realmente, güey. Bien, bien, bien. Oye, disculpa. Disculpa, te quería pedir un favor, güey. Yo soy un youtuber, ¿verdad? Ahorita hace cuenta que me está grabando mi amigo. Hace cuenta que le quiero hacer una broma a mi novia de que las chavas del gimnasio me coquetean. Vamos a ver qué es lo que hace. No, hombre, no me vaya a golpear o no me va a enojar. No, no, no te dice nada. Sería como ahorita que ella se acerque. Yo te haría una seña, yo como que aplaudiría o algo. Y ya esa es la seña para que tú me hables y me digas que te ayude. Y pues te pones así como coquetilla. ¿Te puedo dar un micrófono para cuando hablemos que he grabado? Aquí, ponlo en el botón. No, pónme, pónme tú si no. Ahora sí me va a golpear. Ok. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamo? Lisset. Lisset, va Lisset. Muchas gracias, eh. De nada. Ya está la primera. Ya Lisset dijo que sí. Se fue la otra chava que estaba aquí, güey. Mierda. Oye, disculpa. ¿Hablas español? Sí. Oye, te quedas por un favor. Sí. Yo soy un youtuber. ¿Hace cuenta que le chava hace una broma a mi chava? Mi amigo me está grabando. Él se va a esconder ahorita aquí y le estoy pidiendo a chavas que me coqueteen para que mucha vean que me coqueteen y ver sus reacciones. ¿Por qué? Pues como una broma, nada más. ¿Me ayudaría a hacerlo? No sé. No tenemos. Es que tienes que grabar. No tienes que grabar. No tienes que grabar. No tienes que grabar. Bueno, bueno, pues gracias. Como quieras. No tienes que grabar. Quería que me gustara tanto peso. Pues haz brazos si quieres aquí. En este. ¿Quieres hacer espalda? Pues si quieres. Vamos a checar ese peso a ver si esta bien. Dale baby. Disculpa, ¿me puedes ayudar a subir la barra? Claro que sí. Gracias. Y a ponerme unas pesas, a ver si me ayudas a hacer unas sentadillas. A ver si puedo con ese peso. Esa está bien, esa sí. ¿La de 10? Sí, a ver si puedo con el peso. Gracias. Gracias. ¿Quieres que te ayude las repeticiones? Sí. A ver si puedo cargar este peso ya. Sí te puedes poner aquí atrás. Dale, dale. Pero necesitas agarrarme así, así la cintura para que no me va a caer. Dale, dale, dale. Ok, ahí voy, ok. Me ayudas a hacer repeticiones. ¿Cuántas te haces? Unas siete, ocho. Dale, dale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya, ya está viendo así. ¿Ah, sí? Gracias. ¡Ay! Me estoy ayudando a hacer unas repeticiones. Le estoy poniendo tu c***. No, la mujer se resbaló. Le estoy viendo, estoy ahí literal. Le estoy ayudando a hacer unas repeticiones. Con lo que no estabas casado. No, o sea, sí, ella es mi novia. Qué bárbaro. Mi novia. O sea, mi esposa la pones. Está loca, yo creo. No, 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 no. Me estaba ayudando. Estaba casi, yo le pedí ayuda. ¿Cuáles repeticiones? No, ¿por qué? Cálmate, cálmate. No te vayas a pelear. No te vayas a pelear. No te vayas a pelear. No te vayas a pelear, no te vayas a pelear. Ay, no. Me no, no. Disculpa. Ay, perdóname. Disculpa mi. Uy, si usted no estaba casado. Todo el mundo se nos quedó viendo, ve. Rubí, todo el mundo se nos quedó viendo. No... Está vergüenza. No... No, no. ¿No te da vergüenza? Está vergüenza neta lo que sí. ¡Que te caques! Es un problema. ¡No! ¡Muétame! ¡Muétame! ¡Qué te pasa! ¡No me vas a... ¡No me vas a... ¡Ruby! ¡Mierda! 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 Me diste la mera nariz de... ¡Ruby! ¿Qué? Yo no le hice nada ni a la muchacha. La muchacha me pidió que le ayudara. Tú tienes que respetarme. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Ruby? Me a minza nada. Alex. Voltea para atrás. Auto. baby... Siento que me veo... Antes nada más quebró la nariz de. Vea. Estás llorando neta, baby... ...ales no estaba llorando. Baby. O sea, Madrid. Baby. Estabas llorando. ¿Estás llorando? Carga, se me di un putazón, güey. Me olige a la muchacha que me hiciera el paro, que me coqueteara cuando tú estuviera. A ver, déjame olvidar. Te lo juro, ¿sí o no, Ale? Habla, güey, ya di la neta, güey. ¿Y tú por qué le ayudas? Porque es mi mejor amigo, güey. Tengo que ayudarlo. Ya, güey. Me mandaste, güey. Yo le estaba corriendo de la cara. Pero no le hice nada a las muchachas, güey. ¿Cómo no, bebé? Y no importa si era fake, si era falso, porque yo vi tu... No, es cierto. Sí, estabas ahí, así. Oye, nomás. Oye, Rubí. No puede ser falso, pero sí le diste ahí unos receptores. Oye, la tóxica. No, no, te lo juro que no. No, puede ser falso. A mí la muchacha trae un micrófono. Hace ratito hablé con ella. Ahorita le voy a pedir el micrófono. Vamos a que te disculpes o qué? No, no, no. No te vas a disculpar. ¿No te vas a disculpar? Disculpa. Ah, eso es vergüenza, la vergüenza ajena. Discúlpate, bueno, muchacha. No me vas a decir nada. Discúlpate. Sí, discúlpate, dices vergüenza. No, no pon la mierda. Me vas a tapar ir a pedirle el micrófono ya. Pues déjáselo ya. Baby, vamos. Ve tú. Yo por qué no con mi... Yo no tengo nada que ver ahí. Like, neta, yo me siento mal. Pues a mí me da vergüenza pedir el micrófono. Pidele el micrófono ya. Se toca, se toca. Qué pena, Adrián. Qué vergüenza. ¿Hable español? Muchacha, hey, una disculpa. Somos youtubers y no quise te grosar a los niños. Sí, me había comentado, pero pues era algo. No te preocupes. ¿Quieres estar en el micrófono? Oh, ok. Una disculpa. Me sentí mal. No te preocupes. Ok. No te preocupes, te mandó a la merga. Ay, ve, like... Se aguitó la muchacha, la neta. Luis, aquí siento que me retumba como... No, y ese es el gimnasio donde siempre venimos, eh. O sea, les digo que ese es el gimnasio donde siempre venimos. Todo el mundo está bien. Muchacha loca. ¿No te da vergüenza a ti? Y este que te ayuda. Don Alex. Bueno, ya después de la bromita, tuvimos que traer la tóxica con sentirla un rato. Tenía hambre. Que se le pase el coraje. Eh, nomás. Algo bello para el camello. ¿Y algo chulo para el qué? Tengo que tomar para el estrés. Algo chulo para el... Algo chulo para el... Uh, pulos de Madrid. Un mamalón para las bromas. Saludita el compa Alex, el... Don cueros de rana le dicen allá en Huetamo, Michoacán. ¿Sí o no, don cueros? Easy money. Easy money, ven. Familia, ya no le seguimos grabando hace ratito nada, porque nos llamaron de la escuela de la albóndiga. Que tenía fiebre en Milán y tuvimos que ir por ella. Aunque ya hasta el fin de semana se recupera y se alivia, el lunes regresa a la escuela y se vuelve a enfermar. Pero ya le estoy dando vitaminas y le he estado comprando jugos de naranja natural. A ver si... Me viene la albóndiguita. Oh, no, amor. ¿Ya te sientes mejor, mami? No. No. No, niña. Está diciendo Adriel que no sé por qué, o sea, todavía me siento como enojada, estresada, yo no sé ni qué. Y luego lo peor es como, ese es nuestro gimnasio, o sea, ahí vamos todos los días. Imagínense. Así que bien penosa. Imagínense toda la gente, o como los entrenadores, pues, ¿verdad? Que nos vieron, van a... Siempre que entre la basurona y decir, ay, esta es la vieja, esa loca. Pero es que así no iba a empezar el video, chicos. O sea, realmente yo tengo un intro que ya había hecho desde la mañanita. O sea, desde que me desperté. Yo me desperté porque vinieron a hacerle enfase a la tóxica. Dicen que si la tóxica no va a la spa, la spa va a la tóxica. Sí, mamá no va a la montaña. Súper linda la muchacha. Hizo un trabajo fenomenal. Bueno, pues, el video ahorita se los voy a poner cómo iba a empezar el vlog más. Desde que voy yo despertando las albondiguitas, todas esas peinadas antes de ir a la escuela y todo. Así iba a empezar el video. Y, pues, al final dio su cambio drástico. Dije, cuando iba hacia el gimnasio, dije, oh, ¿sabes que ahorita tengo que ver a mi compad Alex? Vamos a llamarle, vamos a planear algo más, mamalón. Y vamos a darle un twist, una vuelta al video que queda. Perro, esos pinches videos mamalones. La tóxica explota, estalla la verga, pero explotó con una chava de ahí. Bueno, chicos, pero dejen les pongo el videíto. En verdad, cómo debió haber comenzado. Cómo iba a comenzar el video. Cómo se iba desenlazando. Pero, pues, valió madre. Tuvimos que hacer la bromita. Por esto, fue una de las razones que no me lo esperaba. Porque nosotros ya teníamos el intro. Yo le enseñé el intro que ha grabado a Rubín. Le dejábamos a vloggar todo el día lo que hacemos y así. Pero, pues, dimos un cambio chingón. Reti, química la cabeza a la tóxica, por favor. No, Reti. ¡Familia! Pues, como ya saben, hoy es el vlog más número dos de Bain Family. Hoy van a andar con nosotros. Miren, aquí anda la albondiguita mayor que no fue a la escuela hoy. ¡Ay, carne enferma! ¡Ay, mamá! ¿Quién llegó acá? ¿Tú qué? La albóndiga chiquita. Bueno, pues hoy van a andar con nosotros para que vean qué hace de Bain Family todo el día. Y más en estas épocas navideñas. Y las gordas también porque no fue a la escuela. La albondiguita. ¿Tú quieres bailar y baila acá, gordo? Chocan, chocan. ¡Eso! ¡Eso! Vlog más dos. ¿Vendamos atrás en la mami? ¿No crees que la tóxica se trajo más para la casa? Mami, salga. ¿Vamos con mami? Sí. Mami. Mami. Y acá está la tóxica, miren. Rubi, es que tú no tienes que... No tienes arreglo ya, baby. ¡Chale! Ya la cagué, ¿verdad? ¡Chá, bebé! ¡Eso es malo! ¿Qué es lo que estás diciendo ahorita? Estamos... Este es un mesotherapy machine que introduce producto a su piel. Entonces le estamos poniendo un hyaluronic acid mask para que esté muy hidratada. Es para que tenga la piel como la compi de un bebé. ¡Eso! Bueno, familia, pues ya los dejamos. Ya nos vamos. Les vamos a hacer un tecito a las gondiguitas o algo para que se sienta mejor. Porque tiene fiebre mi niña hermosa. ¡Presionó! ¡Aww! César, como quiera, saluda. ¿Te sientes mal, mami? ¿Estabas calientita? Sí. Bueno, familia, pues ya ahorita la vamos a cocinar a la gondiguita. Yo le voy a hacer un caldito de fuego, como el estilo Michoacán, con salsa. Sí. Siete chiles y la chila. ¿Adrielito va a cocinar? ¿Qué? No. No, pero pues si les gustó el videíto, déjenle... ¿Papi cocina? No, vas a un kick. ¿Ves? Mami es la que cocina. Ella me hizo lo dito. ¡Papi no! ¿Papi no? ¡Papi no! Ok. Bueno, familia, pues si les gustó el videíto, ya saben, déjenle un like, comenten, comparten ahí abajo, vean la toxica que no está tan enojona, ya, ya, bájale dos rellitas, mi hija, bájale. Le he bajado mucho mis rellitas. Bueno, chicos, nos vemos en otro videíto. Mándenle en reza ahí unas oraciones, pongan el bondiguita que lleva unos días enferma, Los amamos, chicos. Puro team Adriel, puro team Amalón para la broma. ¡Ey! Sí, team Adriel. ¿Qué mala? Esto. No, Dios mío, sí, sí. No puedo, también normal. Sí, mami. Bueno, chicos, déjenme ahí unos comentarios, los vamos a estar leyendo, ¿eh? ¡Vámonos! Mañana esperense otro videíto, mamalones, se viene otro vlog más todos los días, todos los días, acuérdense, todos los días, main family, va a subir lo que hace hasta cuando andemos brincando la merca ahí por la línea. Bebé, cállate. ¿Qué tenemos, Ramírez, qué tenemos? Perdón. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!